Varios restaurantes y negocios de Cali colgaron banderas rojas con el mensaje de SOS para pedirle al gobierno nacional que les autorice la reapertura ya que se encuentran en una grave crisis financiera. El sector gastronómico de la ciudad ha sido uno de los más golpeados por la pandemia del COVID-19. Muchos han sido los acercamientos y solicitudes, pero aún no reciben el aval para abrir. Necesitan abrir aunque sea de manera gradual, ya que no solo está en juego el patrimonio de los empresarios, sino que también están los trabajos de cientos de miles de trabajadores que necesitan el empleo para poder sostener a sus familias. Son cientos de miles de familias que no tienen un ingreso fijo y los dejan sin que comer. Es más, ni siquiera tienen para comprar medicinas, por eso le pedimos al Ministerio de Salud para que nos acompañe en esta reapertura gradual de la economía, dijo Manuel Pineda, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cali.